Julito Pavoni, la primera balanza del programa pensando en el superclásico Boca-River y la balanza de Julito Pavoni. ¿Qué decís Julio? Con absoluta objetividad, Dariel. Y quiero ser categórico. Sin camiseta. Sin camiseta. Sí. 100% ganador Boca. ¿Cien? Nunca vi una balanza. 100 a cero. 100 a cero. 100 a cero por primera vez. La pelotura más grande que vi. Qué osado. Absolutamente ganador. Y lo voy a decir a alguien. Se me escapó, se me escapó. No, capaz que es un sueño. Puedo explicarlo, capaz que es un sueño. ¿Tiene explicación? Pará, pará. ¿Puedo decir una cosa antes que expliques? Sí. Yo me quedé, lo último que me quedé tuyo fue el jueves o el viernes que dijiste Martínez está tranquilo porque gana siempre los clásicos. Sí. Eso es lo último que me acuerdo. Bueno. Había ganas de comentarlo. Ah, tenía ganas de... No, no, porque ahora dijiste 100 a cero. Había ganas. No, no, digo, venís del 100 a cero. Vení, traes un 100 a cero. Me pareció mucho. Un comentario para mejores amigos. Primero, Boca es inexpugnable. De local. En la cancha de Boca no perdió, Ariel. ¿Sabés cuál fue el último partido que perdió? No perdió. ¿Sabés cuál fue el último partido que perdió en cancha de Boca? Ah, bueno, no sé. Contra River con suplente cuando jugaba la Copa Libertadores. Contra River. Boca está. Vamos de nuevo porque veo que te están interrumpiendo. Hay un sector que te está cortando. Las explicaciones de por qué semejante no daba este tiro. Porque no estamos acostumbrados a tener este tiro así. No, pero hay mucho peso. Un poco menos. Tenemos miedo que se rompa el... Tenemos miedo que se rompa mucho peso. Riquelme cree que el partido va a estar más parejo. Riquelme. Las razones de ese 100 a 0. Valentina, bueno, pusiste 100 a 0. No, ¿cómo voy a poner 100 a 0? Ok, ok. No, ¿cómo voy a poner 100 a 0? La más light me dicen que fue Valentina. Bueno, 100 a 0. ¿Por qué? Primero porque se va a jugar en el estadio, gana partidos que es la bombonera. Y Boca es... Vale. Esta invento de local. Ey, vale. Es inexpugnable la bombonera hoy con Martínez. Cero derrota. Cero derrota. Va, dale. Segundo porque va a jugar Marcos Rojo. Y cuando juega Rojo, que es el capitán de Boca... ¿Vale eso o no vale? Vale, vale. La estadística me da la... Vale, eso sí. Me da a favor que cuando juega Rojo, Boca no pierde. El otro día no jugó Rojo y perdió. Viste. Y ahora después te voy a dar la estadística con Lerner. ¿Estás seguro que va a jugar? Rojo juega. Sí, después por la gente. Ya noto todo. Porque hay 50.000 hinchas de Boca que van a estar cantando. La bombonera es la gente. El estadio y la gente. Ahora falta que vean por los puestos de hamburguesa. No, no. El otro lo mismo. ¿Cuánta gente va a estar alentando? ¿Cuánta gente? ¿Cincuenta? 56.000. Poquito. ¿Pero qué? No, no. Espera, espera. Espera, espera. No entendió. No entendió esto. Van a estar alentando. Los jugadores son los jugadores. Van a estar alentando 56.000. No 56.000 espectadores. Alentando 56.000. Cuando preguntemos cuántos alientan en River, no me digan 86. Dígame cuántos alientan en River. Les pido por favor. Les pido por favor. ¿Le estás soltando la manito al entrenador y a los jugadores? Porque las razones son la bombonera, la gente. Marco Rojo. Marco Rojo. O sea, todo lo demás. Vamos a ver ahora cómo continúa. Tengo dos más. Tengo dos más. Ni Titi Rojo, ¿eh? Dijo eso recién. Después porque vuelve Cavani y Cavani lo está teniendo de hijo a River. Vuelve Cavani, vuelve goleador. ¿Qué es lo de hijo? Tres, cuatro partidos. El último triunfo fue gracias a Cavani. Pero jugó tres, cuatro partidos. Cuando Cavani mete un gol y vayan a la estadística, Boca no pierde. Si Cavani la mete, Boca gana. Pero hay que ver si hace un gol. Y se lo cobran, querés decir vos. Porque cuando hizo un gol en la bombonera no se lo cobraron. Y por último, porque en el último tiempo Boca lo está teniendo de hijo a River. Mirá la primera reacción que tenemos. Viene desde Chile, mirá. Se durmió. Estás diciendo se durmió. Se durmió. Messi fetejando el gol. ¿Quién es? Ojo que no se duermen los laureles. Mirá la facha que tiene Juan. Se ve clara la mano de Juan contra la cara, mirá. Se ve clara la mano, ¿no? ¿Cómo es que en los últimos tiempos que Boca tiene de hijo a River? No entendí esa parte. En el último tiempo, en los últimos de mano a mano. Es la facha de Juan, camisa blanca, tostadito. Es la facha de Juan. Pide pistas temprano. ¿Sabes qué dice cuando dejen de hablar del torneo local? ¿Puede ser? Ah, bueno. Porque no, no. Ya el sábado falta. Copa Libertadores de América. Escucho, Omar. Estamos en Santiago. Ariel, un gran abrazo para vos. Vos sos un tipo que sabe de prioridades, Ariel. Respeten los rangos, Ariel. Y en este caso, Copa Libertadores de América. River está acá. No puede pensar en otra cosa. No va a pensar en otra cosa. ¿Para qué? Si lo más importante arranca a partir de mañana. Entonces, nosotros ya estamos en Santiago, donde River hace un rato nada más ya está esperando el partido aquí. Antes de la información, te vamos a dar la balanza de River para que disfrutes también cómo está Guido Glei. La balanza de Guido Glei. Dije la balanza de River. La balanza de Guido Glei. Por favor, la balanza de Guido. Está muy estudiada. Muy objetivo. 63-37, River. Pero es del Superclásico. ¿De qué? Del Superclásico. ¿Qué me importa el Superclásico? El sábado. Nunca pasó. ¿Qué me importa? Pero pará, River juega mañana. ¿Qué me estás hablando del Superclásico? Pará, pará. El miércoles, si querés, hablamos del Superclásico. Está minimizando. No, el tiene la cabeza lo más importante. Partido, partido. El objetivo de River. Para Boca la semana es larga, para River la semana es más corta. Claro. El objetivo de River está pensando solamente en Colón. Ariel, hace tan solo un año, el lunes a las 10 de la mañana estaba dejando la balanza del Boca-River, Guido. Mientras Boca estaba jugando la Copa Libertadores. Y el año pasado fue exactamente al revés. Está bien. River evolucionó y Boca evolucionó. No, no. Boca llegó a la final de la Copa Libertadores y ahora River está en cuarto de final. Bueno, avala todo. Todo lo que va diciendo Guido, avala. Y la bruna. Están tirando paleta entre los tres. El hincha de River está pensando en esto. La verdad, avala, lo ve jugando. Los entiendo. Igual los entiendo. Que primero hay un partido. Los entiendo, pero bueno, la verdad que acá se respira otro clima. Claro. Acá se respira otro aire. Acá realmente lo importante es esta mañana. Y bueno, el sábado se verá. Pero yo si querés te doy mi balanza de Superclásico. A mí no me molesta. No. Puedo pensarlo. Pero claro. Yo también la hice, pero mi cabeza está en esto. Ah, lo hiciste, perdón. ¿Está también el de Superclásico? Hay 63% de posibilidades que River le gana a Colocono mañana. Con titulares 80-20 con suplente 50-50. ¿Escuchá? 50-50 con suplente 50-51 en la bombonera. Y 80-20. Y 80-20 de visitante. Puedes jugar con suplente a River el sábado. ¿Cómo entró Juan? ¿Cómo cambian la balanza con un gol con la mano? La balanza con un gol con la mano, tremenda. 88. Esto no es al azar. Es un estudio que dice, más o menos. Un estudio que dice. Estás a 12% de ser pavón y... Individualidad, individualidad de funcionamiento. Técnico, referente. Este banco. Todo. Ánimo que hay en el plantel. ¿Cómo te ves relatando a River, Ido? ¿Cómo te ves relatando a River? ¿Está para relatar la campaña? Porque casi que te invita a vos. Yo después te digo la formación que yo pondría para el partido del fin de semana. ¿Ya? Después te digo cuál es la formación? Un suplente. Un suplente. Un suplente. Todos los suplentes. Sí, perdón. Lo conozco. Perdón. ¿Un gol con la mano cambia tanto? No, en serio lo digo. ¿El gol con la mano tanto te embalentona? Te embalentona tanto. Disculpame. En ese lugar recóndito que te queda de ecualimidad, si vos estuviste toda la semana pasada hablando de que la pelota de Boca se fue antes del gol sin bar, quiero creer que hoy te preparaste una editorial de 15 minutos para decir que en un lugar no advirtió una mano tres minutos realizándola. Me dio cuatro. La gente está esperando eso. Yo les digo en serio, no hubo otro comentario de Nietzsche de Boca diciendo, a ver cuánto tiempo le dedican a la mano, a ver cuánto tiempo le dedican a la mano. Ahora hablamos de Boca Racing, de Boca Racing, de Boca Racing, ahora hablamos de lo que pasa que entró Juan Cortés es Juan novede. Son momentos, diría Russo, hay que saber utilizar los momentos. Claro, Juan, vamos con algunas preguntas, alguna novedad del día. Primero la ropa, porque generalmente no lo vi a Rondón, estaba en el traje y ahora me peló un equipo de gimnasia tipo la Roma. Falta Rondón y es Venezuela lo que estamos viendo. El avino tinto. Parece Venezuela. Falta Rondón. Bueno, tiene un poco que ver también con proponer otros colores. Probablemente mañana River salga a la cancha con una camiseta de un color muy parecido. Se va a estrenar camiseta nueva para, en este caso, el partido como visitante en Copa Libertadores. Exactamente. Idealmente con el escudo con sus colores. La verdad es que es un clima absolutamente renovado. Bueno, qué sé yo, hay cuestiones de marketing también por atender. Pero bueno, en este caso, la idea obviamente de la marca es tratar de promover otro estilo. Una recepción, como lo dijimos, muy tranquilo. Todavía hay hinchas de River en algunos lugares de Santiago. Yo en un rato nada más propongo empezar a hablar con ellos, porque la verdad es que la fiesta se está trasladando por las calles de Santiago y no tanto por la cancha, porque recordamos que mañana arranca una serie sin público visitante. Novedades del equipo para más adelante desarrollar con la gente. A esta altura es muy probable que Gallardo solamente haga una variante. La variante que se esperaba, la vuelta de Paulo Díaz por Leandro González Pires y después los 11 serían idénticos al equipo que viene de golear Atlético Tucumán. Todavía no hizo práctica de fútbol, obviamente no las va a hacer. El equipo del técnico lo tiene en la cabeza, mañana se los cuenta, pero la idea va por ahí. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.